Es para nosotros muy importante generar este programa que entrega Magister para que los embajadores deportivos, el deportista vecino, más allá de un aporte monetario, tengan la posibilidad de un desarrollo profesional que le entrega la UNAB gracias a esta alianza con McDonald's. Una gran alianza que está haciendo McDonald's con la Universidad de Andrés Bello. Ellos adaptan, apuérdanos las facilidades de poder estudiar, en mi caso una beca de Magister de Gestión Deportiva, para el día de mañana seguir trabajando por el deporte del cine. Con esto siento que puedo crecer más y apoyar el futuro a los deportistas que vengan. El deporte nos hace bien, nos une, genera cambios en la sociedad. Tenemos toda la seguridad que con McDonald's vamos a hacer las cosas bien en favor de los deportistas y de nuestras comunidades en las cuales estamos involucrados. ¡Gracias!